Repuntan las denuncias por violencia de género en la región de Murcia un 16% con respecto a 2021. Concretamente desde que comenzó el año, los juzgados han recibido 1.730 denuncias, una media de 19 cada día, situando de nuevo a Murcia como la segunda autonomía con mayor tasa de violencia de género en España. De cada 10.000 mujeres, 16,7 son víctimas de esta lacra en el país. Según este informe emitido por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, los órganos judiciales han adoptado 334 órdenes de protección. Se trata de más de 7 de cada 10 solicitadas. Además, el porcentaje de denuncias presentadas directamente por las víctimas se sitúa en el 78%, 7 puntos por encima de la media nacional. Otro dato preocupante es que aumentan las agresiones sexuales a menores. Durante el primer semestre de 2022, el 64% de las mujeres que han acudido a un CAVI en busca de ayuda eran menores de edad.